Bueno, vamos a 5.70 kilómetros, recién arrancando, que rico, no me fui para la cocha, me voy para Chachauí, a echar piscina, ah que rico. Aquí vamos, buena musiquita, el chingue, la hurra, y ya vamos a comenzar a bajar, estoy cerca del Alto de Daza, ahí ya están montadas, y listos señores. Bueno, bueno, ahí vamos, en última cuesta, rico piscina, ah, que sabor. Bueno, aquí voy subiendo, mierda, esta puta cuesta está muy cerca, voy, madre, cambia. Ya, va a esquiar, muy rico. Bueno, hace un rato, no más de cinco minutos, pasó un camión de esas niñeras, con siete carros, etiquetados con, con la simbología de Vuelta a Colombia, 2013, van paquito, yo voy, paquito, chimba, 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 uff, severo parche, severo parche, bueno, señores, los dejo, que esto está muy duro, que esto está muy duro, con una sola mano. Otra vez, aquí, a punto de bajar ya. Ese velocímetro, me está fallando, putamente, ah, perdóname la mala palabra, pero yo soy así, aunque estoy tratando de corregir eso. Ya llegamos aquí a la Virgen. Ya llegamos aquí a la Virgen. Con perro, chimba, bajado, poderoso. Baila, ese velocimiento que está fallando. Y va bajando, des, desculado. Y me estaba marcando, quince kilómetros por roda. De ahí me pasaba a cincuenta y cinco. De ahí otra vez a dieciocho. En un rato me marcó cero. Entonces, no pega, toca hacerlo revisar. Y listo. Bueno, señores, los dejo. Este crimen está muy sabroso. Y ya.